Hay un virus ahorita en los podcasts de México. A ver. Porque ya se vuelve en un trip donde... Circle jerk. Ey, voy a sacar un disco, entonces tú ves a los mismos güeyes yendo con todos. Y digo, bro, I heard this story already. Claro, güey. Sí, claro. So, si yo fuera como... Si yo tuviera un podcast, yo diría, bro, fírmeme esto que me vas a tener que dar una... Mínimo una historia que no le vas a dar a otro cabrón. Claro, güey. Algo de contenido original. Ajá, porque después es como que, bro, es como... La he escuchado 30 veces, güey. Sí, 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 sí. Y es como cosas de... ¿Tú hiciste algo con Alex Intex o no? No. Pero sí fue a hacer varios y... ¿Cómo no se habla de su pedofilia? Sí, sí, sí. Sí te entiendo. Porque eso fue una mierda que dicen... Era el tema, ¿no? ¿Y por qué no se habló de el tema? Claro, porque te mandan un contrato y me dices... No puedes hablar de esto. Sí, 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 totalmente.